Solo queda hoy marchar viviendo justicia y paz Tantas voces por nacer que hoy quieren silenciar en nombre de su verdad Soy salteño y digo no, salven la patria por favor Dale su vida, dale su amor Solo queda hoy marchar viviendo justicia y paz Tantas voces por nacer que hoy quieren matar en nombre de su verdad Soy salteño y digo no, salven la patria por favor Dale su vida, dale su amor Dale su vida, dale su amor Dale su vida, dale su amor Dale su vida, dale su amor